Música Hoy he dejado al sol brillar y voy El juicio del voto Preside en esta corte el Honorable Juez Honrado Justo Intachable Muy buenas tardes a todos Jóvenes del Curado Vamos a conocer La presente causa Donde al voto aquí presente Es acusado por varios ciudadanos De diversos delitos cometidos En contra de las personas Y en lo particular De la sociedad en general Señor Fiscal Le voy a pedir que mencione Los cargos que se le formulan Al acusado Claro señoría Venía usted señor juez El voto es responsable de problemas muy graves cometidos directa e indirectamente en contra de la sociedad Objeción su señoría El señor fiscal debe precisar cuáles son sus cargos Señor fiscal Procede usted a formular los cargos de manera precisa Su señoría El voto es responsable de la violencia intrafamiliar De la baja participación ciudadana De la anarquía Y de la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad Cito como prueba a mi dicho A los señores Javier Machuelo María Falcete Proclive Tajeré Y próvula puritana Señor fiscal Sustante usted debidamente la primera de las imputaciones Al acusado Como no su señoría Acuso al voto de la violencia intrafamiliar Ya que por culpa del voto las mujeres se sienten iguales a los hombres Ya lo respetan a sus maridos Y se atreven a cuestionar la autoridad de estos Lo cual ha ocasionado la natural y justificada reacción de los esposos Quienes han tenido que hacer uso de la violencia En legítima defensa del principio de autoridad del padre y del esposo en la familia ¿Quién tiene que decir a eso la defensa? Que los cargos son absurdos e inexistentes Su señoría Solicito que mis testigos sean llamados al estrado Y ofrezco el testimonio de mi primer testigo El señor Javier Machuelo ¿Qué pasa el primer testigo? Díganme señor Machuelo ¿Es cierto que este señor voto aquí presente Entró a su domicilio a hacer ver el desorden Y ocasionó que usted tuviera que golpear a su mujer Para mantener su autoridad al interior de su propia casa? Dando como resultado, claro, el brazo roto de su esposa El miedo y el sobresalto de sus hijos menores Pero sobre todo el desasosiego permanente de usted Sí señor juez Claro que es cierto Yo vivía muy tranquilo con mi familia hace muchos años Pero desde que empezaron en la radio y en la televisión Hablar de este señor voto Mi esposa empezó a inquietarse Y a decirme de cosas malas que nunca antes me había dicho Y a hacer cosas antinaturales que nunca había hecho Señor, ¿podría decirle al jurado cuáles fueron esas cosas? Pues verá usted Ella era muy haciendosa Y también era muy cariñosa conmigo Pero desde que empezaba ahí a hablar de lo que dice el señor voto Pues las cosas cambiaron Ella no me quitaba los zapatos cuando yo llegaba de la chamba Ni me daba mi masajito en los chamorros Ni me ofrecía cenar los sábados cuando yo llegaba desvelado a las doce Y qué decir de domingo Cuando despertaba yo enfermo Ella no me ofrecía ni una copita ni un almuerzo Ella ya no me consentía como antes Ella no me consentía como antes Ella no dejaba que echáramos el mañanero Además comenzó a rezongarme Y a contradecirme Y lo peor de todo fue cuando empezó a desobedecerme Y a querer igualarse conmigo Fíjese usted No más preguntas, su señoría ¿Desea interrogar al testigo la defensa? Por supuesto, señor juez Dígame usted, señor Banchuelo ¿Se queja de que su mujer dejó de darle masaje en los pies Y de quitarle los zapatos cuando llegaba del trabajo? ¿Pero usted alguna vez hizo lo mismo con ella Cuando se recostaba cansada del trabajo gobierno del día? ¿Cómo cree? Si yo soy hombre Y muy macho, por cierto Y cuando usted llegaba los sábados a las 12 de la noche Y ella no se levantaba de la cama a ofrecerle de cenar Venía completamente borracho, ¿o no? Pues con unas cuantas copitas nada más Pero eso sí, bien tranquilo Además, yo tengo derecho de divertirme siquiera una vez por semana Sin que me estén reclamando Y para eso trabajo yo ¿Y le parecía justo que su esposa después de trabajar toda la semana Y el mismo sábado No mediodía con usted Si no todo el día sin poder divertirse como usted lo hacía Todavía lo recibiera como un príncipe Cuando llegaba borracho insolenta A darle más trabajo E interrumpiera prontamente sus horas de reposo? Ahora dígame ¿Cuando amaneció usted enfermo el día domingo Se refiere que amanecía con la resaca Con la rueda de la borrachera del día anterior, no es así? Pues sí Pero eso que tiene de marco A todos nos pasa ¿Y cuántas veces salió usted del estómago el sábado por la noche o el domingo por la mañana? ¿En el piso de su recámara o de su sala? Pues un chorro Ya ni me acuerdo ¿Y cuántas veces de estas impiudas de su vómito del piso? Pues ninguna ¿Cómo cree? Para eso está mi vieja ¿Y le parece justo que su esposa tuviera que levantarse en la mañana o en la noche Para limpiar sus porquerías cuando ella no era responsable de ella? Y ya bastante tenía con el trabajo cotidiano de toda la semana Sin embargo lo hacía Lo hacía por su casa, por sus niños y por usted ¿Alguna vez hizo algo para evitar esa molesta de su esposa? ¿Dice usted que ella no era cariñosa con usted? ¿Usted se llevaría con ella? No, creo que no, pero sí la quiero ¿Lo ve? El voto lejos de propiciar es la violencia de su familiar Ha ayudado a crecer esa violencia Pero también al sometimiento Porque lo que usted más extrañaba era su sometimiento Servir a su autoridad arbitraria Y el voto le ayudó a ella a entender que valía igual que usted Y que por lo tanto no tenía por qué someterse a su voluntad El voto promueve entonces a la no violencia de su familiar Pero en un ambiente de respeto y dignidad Y no de abusos y sometimiento ¿No le parece? Pues no sé, la verdad no lo sé No más pregúntese, señoría El testigo puede retirarse Su señoría, hay más cargos que se deben de ahogar en contra del acusado Acusa el voto de la baja participación de la ciudadanía en los asuntos públicos Y para ello llamo a mi siguiente testigo La señora María Falcetti Que pase la testigo y que se detome y protesta de ley ¿Puede usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor La juro Señora Falcetti ¿Es usted testigo de que el voto fue quien provocó la poca participación ciudadana en los asuntos públicos? Sí, señor Yo lo he visto todo Bien, señora Falcetti ¿Podría explicarle al jurado, por favor, qué fue lo que usted vio? Pues verá usted Antes de que el voto descompusiera la situación Que era una buena ciudadana Que siempre participaba en las marchas para exigir libertad a los presos políticos En favor a la democracia Y de respeto al voto Yo creía que el voto valía la pena Que él nos ayudaría a realizar la transición a la democracia Y que entonces todos estaríamos mejor Pero al paso del tiempo me di cuenta de que el voto no servía de nada Que todos los políticos, bueno, casi todos Solo se servían del voto para enriquecerlo Para servirse a ellos y a los suyos Y no ayudar a la mayoría de los ciudadanos honestos y participativos Y todo esto lo hace con la publicidad del voto De este hipócrita farsante que nos ha engañado a todos Haciéndonos creer que gracias a él y merced en su presencia Las cosas iban a cambiar Pero es por eso Por eso le digo que él es el culpable de todo lo malo que pasa en el país Antes por lo menos teníamos la ilusión de que las cosas podían cambiar Pero ahora ya ni eso nos queda ¡El voto! Acabó hasta con nuestras esperanzas ¡Desgraciado! ¡Hasta eso nos quitó! ¿Y eso usted lo ha visto en más casos con otras personas? ¿O solo se lo hizo usted? No señor ¡Qué va! Hay miles de ciudadanos que están igual o peor que yo A ellos también nos dañó el voto Y yo no quiero participar Su testigo Dice usted que el voto le hizo mucho daño, ¿no es así? Así es Declaró que usted esperaba mucho del voto Que pensaba que todo cambiaría si el país con la sola ilusión del voto Como si hiciéramos que por ahora y gracias del voto El país se transformaría con una varita mágica, ¿no es así? Pues creo que sí Y eso no le parece francamente ingenuo o casi infantil de su parte No lo sé ¿Quién le recibió todos esos cambios que usted esperaba? ¿El voto o quienes lo utilizaron? Es que ellos nos dijeron que con el voto tamperían las cosas ¿Quiénes son ellos? Los políticos de todos los partidos ¿Entonces no fue el voto? Bueno, no Pero ahora diga, ¿vega usted firmemente que las cosas no cambiarán en nada? Pues, prácticamente no De nada ¿Se acuerda usted en ese entonces una autoridad electoral independiente del gobierno y del partido en el poder? No sé ¿Con cuál? ¿Cómo que no saben? Pues con el Instituto Nacional Electoral Que es un órgano constitucional y autónomo encargado de organizar las elecciones federales Ah, y el INE El juicio del voto Y voy Buscando mi libertad La razón, el deseo y el amor Se han dado cuenta Que mi vida la debo vivir Con libertad Ah, 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 ah